Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mexly y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar organizando mi recámara, ya que todavía no termino de desempacar y tengo todo un desastre ahí. Entonces, acompáñame en este video. Bienvenidos a un nuevo video. Porque este cuarto, como pueden ver, no tiene closet. Está muy pequeño, pero hoy va a quedar organizado. Y pues también me hacen falta cortinas. Por el momento puse estos periódicos porque no he encontrado un cortinero que sea como en L. O la forma de poner las cortinas en esta ventana. Pero, pues muy pronto voy a hacer ese cambio. Y pues también arreglar mi cama. Y a lo mejor muevo los muebles porque estaba pensando en la cama ponerla aquí. El closet de este lado. Y voltear este escritorio. No sé, ahorita voy a ver cómo queda mejor. Pero, pues vamos a comenzar a organizar todo este desastre. Y voy a comenzar quitando esos edredones de mi cama para saber cuál voy a dejar. Y también le voy a estar cambiando la funda a la almohada, que ya le hace falta un cambio, para que ya quede la cama hecha y limpia. Y también le voy a ir a la almohada. Y también le voy a ir a la almohada. Y también le voy a ir a la almohada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a comenzar pasando toda la que está en la silla que es ropa limpia para poder meterla en el closet, colgarla en los ganchos y también voy a estar pasando el edredón blanco que es el que no voy a estar usando y lo voy a poner arriba del closet para que no me estorbe. Entonces vamos a comenzar a doblarla. ¡Gracias! 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 Y ya! Ya después cuando esté ahí vamos a poner nuevamente la ropa y pues ya no pesa mucho y no se daña al moverlo con todo ese peso que tenía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Jugracias! ¡Gracias! Y ya quedó aquí la cama y aquí está el closet igual ya acomodado. Con toda la ropa en su lugar Solo me falta poner los zapatos aquí Y así quedó la cama Pues sí me gusta Solamente que este escritorio Lo voy a voltear, que quede de este lado Y vamos a arreglar Todos esos libros, cuadernos Que todavía no sé dónde ponerlos Yo creo que los voy a poner en esa caja Que está ahí abajo Y pues nada más Bueno, esas cortinas y sábanas Yo creo que las voy a poner arriba del clóset A ver si aguanta O si no, al lado del clóset Sí, en este espacio Que pues no voy a ocupar Entonces, pues sí Vamos a seguir Y bueno, voy a comenzar Revisando lo que tengo en esa caja Y tengo ahí varios libros Y un teclado que por el momento No estoy ocupando Entonces voy a sacar lo necesario Y voy a meter los libros Que no estoy ocupando por el momento Esos que están ahí Enfrente de ese monitor Entonces voy a hacer que quepan En esa cajita Para poder cerrarla Y ponerla ahí abajo De ese escritorio No hay y ah 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 y ahora sí voy a mover esa caja que es de zapatos ya no me cabe en el closet y la voy a poner a un costado del closet para que no me estorbe y también me voy a llevar esas bolsitas que son de sábanas sábanas que son nuevas son para el invierno entonces pues me las voy a llevar para ese lado y voy a empezar a limpiar este escritorio para ya acomodarlo como debe de quedar y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estuve pidiendo hace varios meses ese mantel para cambiarle el estilo a mi escritorio y también estuve pidiendo un soporte para el monitor que combinara con ese mantel. Entonces ahorita lo voy a abrir y lo voy a armar. Pensé que iba a necesitar un desarmador para poder armarlo con tornillos o algo así, pero no. Simplemente venía el mueblecito blanco y el cajón no venía acomodado como debe de estar, pero ya venían listos como para ponerlo. Entonces ahí lo único que hice fue acomodar el cajoncito café en la ranura donde debería de entrar y ya quedó perfectamente ese soporte para mi monitor. Entonces ahorita acompáñenme a arreglar mi escritorio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno y así es como me quedó mi cuarto. Puse de este lado el closet ya está ordenado arriba puse esta colcha y dejé esta caja que es de zapatos que ya no caben aquí y estas como bolsitas de sábanas. Entonces mientras le encuentro un lugar los voy a dejar aquí no estorban y si las pongo acá arriba no sé si aguante este closet porque es de tela. Entonces pues así me quedó de este lado ya puse mi cama y pues estuve ordenando un poco más mi escritorio. Cambié este soporte para el monitor antes tenía uno blanco pero ya no me gustaba entonces hice como esta combinación con este tapete que ya había pedido desde antes. Y bueno aquí dejé mis libros que son los que ahorita estoy ocupando y estas son las cortinas del depa anterior pero pues los voy a dejar ahí en lo que las cuelgo. Y en esa caja puse mis demás libros que no tenía donde ponerlos entonces así se ve me queda todo este espacio para entrar. Entonces pues me gustó mucho como quedó ya se ve muchísimo más ordenado y pues solo faltan unas bonitas cortinas para esta ventana pero así se va a quedar por el momento. Y bueno muchas gracias por acompañarme en este video esto fue todo por el día de hoy nos vemos en un video siguiente bye.